La inteligencia de los Estados Unidos lo respetaba, aún conservando la amistad con Fidel Castro, entonces líder comunista de Cuba, a quien le habría surtido parte de las armas para la conquista revolucionaria. Aunque le achacaban ser narcotraficante, jefe de jefes y hasta el jefe del cartel, él siempre respondió con claridad, con su estilo parque y reservado, decía que él nunca había sido narcotraficante, que fue contrabandista y agricultor toda la vida. ¿Como cuantos años le llamaba a este don Juan? No, yo tengo cuantos, ya hice del 15 de acá. ¿Del 15? No, pues era ya. Pero, me dio muchos. No, con el consejo, que yo le había visto. ¿Una de ellas? Me decía a Ricardo, a una gente nunca la va a pegar, nunca la va a pegar, ya no es cierto, no me estaba ocurriendo. Me decía, ¿quieres? No, 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 si hablan de ti, hijo, tú no te fijes, es que vale, es que vale, es que vale, la persona que habla de ti, tiene vida, tiene todo, siempre llévatelo a la mente. Uno de los casos.